Muy buenas a todos gente, bienvenidos a Arcadia Bay, bienvenidos a otro episodio más de Life is Strange. Bueno, primero que todo como siempre agradeceros que estéis al otro lado de la pantalla, dispuestos a pasar un buen rato aquí, en compañía de nuestra protagonista Maxine. Recordáis ya que, bueno, básicamente estamos en la zona residencial, tenemos que ir a buscar un pendrive para reunirnos con Warren, ese personaje misterioso que nos envía mensajes, que nos dice de quedar luego de desquedar porque tiene que estudiar, ahora nos está esperando el aparcamiento porque nos quiere enseñar algo, nos quiere dar una sorpresa y no sabemos exactamente qué. Para entrar a los dormitorios pues teníamos que despistar a esta zorra de aquí, bueno, despistarla de alguna manera, tal que mancharla, yo no me pensaba que llegaríamos a ese extremo de pintura de Samuel, debido ya a la resolución de ese puzzle que, bueno, fue ingenioso, la verdad, las cosas como son. Así que ven, gente, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a entrar a ver si podemos encontrar el pen. ¿Qué, Victoria? ¿Qué pasa, mona? Reconfortar, va, yo soy buena persona. Ahora no te pases. En lugar de reírse de ella. Gracias. Gracias. Au revoir. Au revoir. Bueno, yo creo que hay que hacer el bien, sí. Somos unos bonachones, demasiado a veces. Antes de entrar, quiero hablar con este pavo, que este es Logan, el que intentaba acosar a Daniel, si no me de esto, a ver. Va, pues ahí no estaré. Vamos a hablar con este. Este es el que estaba con aquella rubia. Vale, vale, tú mismo. Reciclaje. Vamos a ver qué nos dice Kate. ¿Cómo ha ido el día? Vale, 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 tú misma. Somos unos bonachones, siempre, aunque no es la... hombre, me la tienen que joder muy gorda para herrerme en su cara. O sea, o sea que... O sea que... ¿Batón izquierdo? Vale. Vamos a entrar en el dormitorio de chicas. ¿Y tú, esa basura por el suelo, tío? Pizarra. Pizarra. ¿Qué? Courtney. Victoria is going to be pissed, we took so long. Menudas alimentas, tío. Hace con ellas lo que quieren, tío. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Bueno, pues sí, mapa. Bienvenido a Blackwell. Vale, no sé dónde estoy. Debemos estar... Mira, Max Caulfield. 219. Vale, la he visto. Está justo la entrada. 219. Esta es 224. Bueno, vamos a ir poco a poco mirando cosas. VIH y SIDA. No son simples iniciales. Son serias enfermedades que pueden hacer que tu vida corra peligro. Y nada es inmune a ellas. Aprende la verdad sobre ellas. Para más información, chos cildad, tal, tal. Vale, muy bien. Recompensa. El 16 de septiembre alguien robó mi mochila con todos los libros y mi nueva tablet en la cafetería. Otra vez. En serio. Necesitas cosas para la escuela y mi tablet tiene cosas de gran valor emocional. Con las fotos de mis difuntos gatitos. Dejo mi dirección. A esa perra que robó mi crema, Franju, no feis. Esa cosa salió bastante cara y la necesito para el acné. Perdón, sé exactamente lo que pasa cuando la usas, así que estaré observándote. Más te vale que tu piel no sea clare. Madre mía, tío. ¡Va, señora Grant! No sé si lo haré, pero soy una perra. ¿Cómo? No permites que te observen. Planeo instalar un nuevo sistema de vigilancia. Vale, cierto. A finales del año en la Academia Blackwell. Algunos profesores y miembros del Consejo de Estudiar en Deal daremos una charla para informar y debatir sobre este tema. Ven y protesta contra la falta de prohibicidato. Dile, tal, tal, tal. Vale. Eso que no firmamos. No sé si tendríamos que haberlo firmado. No lo sé. Pizarra. Red Ram. ¡Hostia! Esto es Marder. Esto es alusión clarísima a The Shining, tío, de Stanley Kubrick. Esto es Stanley Kubrick total. También había una habitación en el Hotel Overlook de The Shining que no se podía entrar. Que era prohibido, tío. Taylor is a slave. ¿Taylor? ¿Quién era Taylor? ¿Taylor? ¿Taylor? No lo sé. ¿Es este club de Vortex o una iniciativa de Victoria? Victoria Taylor. Cierto, vale, vale. Joder, tío. Tablero. No te asustas. Prepárate. Entrenamiento con armas para jóvenes. Si tienes menos de 21, aún puedes aprender a controlar armas de fuego. Desde una K, joder, a una Zvodovka. Usamos réplicas de plástico divertidas y seguras. Paso en nuestro búnker para intentarlo. Tal, tal, tal. Ignore a los perros. Los estudiantes de Blackwell obtienen un 20% de descuentos. Claro que sí. Enseñando herba mentística y aunque sea de juguete. People here are merciless. Safe not sorry. Seguro no sé qué significa eso. Sin importar cuánto le agrade a los otros, un simple olor puede cambiar tu vida. Tienen una alternativa. Esperar un poco no tiene nada malo. Para más detalles vayan a tal. Graffiti, véanse el vídeo de Kate. ¿Puedo oírme? Sí, podemos. Respeten a sus compañeros y vecinos. No hagan ruido en los pasillos después de las 10 de la noche. Gracias por su atención. Bueno. Pizarra. Stop. Stop Bigfoots. Que paren a los Bigfoots. Vale, esta debe ser la habitación de Dana, tal vez. Ah, esto es el cartel ese que hemos visto. Y esto es Juliet. Juliet, creo que es la que estaba con el pavo ese que estaba afuera jugando al rugby. Mirad. Un ciervo, tío. Badrooms, baños. Alarma de incendios. Bueno, si me ponen aquí una alarma de incendios... ¿Qué cojones? Papel de váter. No, no, ya, ya. Aquí se aburren mucho las tías, eh. Las tías se aburren mucho. Estrela recta del campus. Sigan los siguientes pasos para estar más seguros. Siempre debes saber dónde estás. Dile a un amigo dónde estás o a dónde piensas ir. Informa cualquier incidente inmediatamente a las autoridades del campus. Para descargar la aplicación seguridad gratis en... Muy bien. Esto puede ser divertido. Club de lectura friki para chicas. Buscamos a... Bueno, esto... A ver. Gemelas para leer. Detectos motores. Tal, 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 tal. Lo típico en... No se admiten chicos ni ficción sobre vampiros emo. No se admiten chicos. Vale, ya ha quedado claro. Contacto Brooks. Esa es la... La tía esa del dron, tío. Que está como una cabra, tío. En venta. Con esta bicicleta podrás ir donde quieras. Solo por 20 pavos y 5 más por entrega. Contacto Tyron. Vale, esto es el Vortex. Sí, esto ya lo vimos. Bueno, esto me parece a mí que están de mantenimiento. Showers Green. Me encanta mirar cosas, gente. Haré hoy los episodios un poquillo más larguillos. Los haré de... De 50 minutillos o así. Porque si no... Alarma. Y a qué viene eso. Póster. Don't be a zombie. Mierda. No te conviertas en zombie. Los medios sociales también tienen un contexto. No dejes que te engañen. Un mensaje fundación mente sana. Perdona, gente. Pues que me gusta mirar todas esas cosas, tío. Podéis pasarlo para adelante. A ver. Will Bang for Jesus. Y una caca. Muy bien. Mirar. ¿Dibujar? ¿Cómo que dibujar? Miedo me da. Ah. Vale. Esta acción tendrá consecuencias. Pero qué consecuencias, tío. Bueno, yo pongo esto, tío. Yo soy una pacifista de tomo y lobo. Panel. Este es como el DNA publico de nuestro dorm. A ver. No sigas deprimido. Se sienten tristes y solo alguna vez. Si necesitas la alcanza, llámanos 24 horas disponibles. Te escucharemos porque nos importas. Vale. Teléfono perdido. Teléfono con diamante visto por última vez en la fiesta del Club Vortex. Por favor, devuelve la caja de objetos perdidos. Gracias. Necesito un tutorial de estadísticas. Ayuda. Aún no entiendo nada de las clases. Comenzaron hace ya un mes. Es que, joder, un poco tarde, ¿eh? Es como mates o filosofía, pero con gráficos. What the fuck. Eh, ayuda. Pagaré si apruebo con un 10. Ah, qué majo. O maja. Sí, sí. Urni. Sí, señora. Muy bien. O sea, solo pagarás si aprueba. Qué grande. Hostia. La carne mata. Un hotel club de veganos. Fiesta de vegetales todos los miércoles. Cinco de la tarde en la salud de la escuela. Noche de chicas. Halloween como nunca lo habías visto. Pensadilla antes de Navidad. 17 de octubre. Salud de Navidad. Mi mensual y vía amigable. Vía amigable. No sé qué es eso, tío. Vía amigable. Vale. Esto nada. Habitación de Max. Vale, es esta, eh. Un momento, pero... Esta está entreabierta. Uh. ¿Qué pone aquí? Victoria, dame un fucking break. Be the change you wish to see. Es el cambio que tú quieres ver. Gandhi. Y ha sido Victoria quien ha escrito todo esto. Joder, cómo se aburre, macho. Ese es tu planeta. Cuando se trata de proteger el medio ambiente, sabes cómo hacerlo. Depende de ti que esto cambie. Así que ven a hacerte escuchar. Salva al planeta. Pizarra. 3,14 pi. ¿Qué es eso? ¿Un cacho de pizza o qué? Warren debería estar todo sobre, Brooke. Están perfectos para los demás. Esta es la habitación de Warren. Joder, macho. Hostia, este parece naranjito, tío. Vale, pues venga, va. Al lío. Aquí no tengo nada apuntado. Vamos a dibujar ahora, va. Sé un poco alegre, muchacha. A ver, ¿qué dibujas? No me dibujes el símbolo de la paz, ¿eh? ¿En serio? ¿No puedes cambiar esto, tío? Vale. Tan guapa que eres. Venga, entramos. Un teddy. Hum, guitarra. Joder, esta. Muchacha es de las mías, ¿eh? Bueno, excepto los... ¿Cómo mola la habitación, tío? Galletas. Ropa. Hostia, tío. Aquí voy a perder más tiempo, chaval. Ay, qué bueno. Un mensaje de mamá. Max, tu director me envió un correo en el que decía que andabas contando rumor sobre un estudiante honorífico de Blackwell. Es verdad, el director dijo que es una acusación seria y que está preocupado por ti. Llámame cuando puedas, mamá. Vale. Empezaba a hacerse notar ya las consecuencias de eso, ¿eh? Por cierto, tenemos personajes para ver. Nathan. Justo cuando pensé que Victoria Chase sería el peor de mis problemas, aparece ese tipo, Nathan Prescott. Por él fue quien activó mis poderes para volver del tiempo y dispararle a esa chica en el baño. Tiene 19 y es terriblemente... y es terrible e idiota. Tengo ventaja sobre él porque puedo manipular el tiempo, pero si me dispara no podrá hacerlo. Debo... Cierto. Debo tener mucho cuidado con Nathan. Considerando que sus amigos tienen mucha influencia y su amiga es dueña de prácticamente todo Blackwell. Su dinero contra mi poder. Por un lado me siento muy mal por él. Parece estar fuera de control. Creo que necesita medicación o algo así. Por el otro es un imbécil a quien todos le temen. Casi mata o mató a una chica en el campus. Debería llamar a la policía. ¿Qué podría decir sobre mi poder para retroceder? Nada. Por el momento solo debo cuidar mi espalda. Oh, Dios... Oh, días de escuela. Guau, ese guardia de seguridad es el tipo idiota de... Más idiota de todos. Lo dije yo también. Por decirlo de alguna manera. Habla con los demás como si fuesen prisioneros o como si hubiesen cometido un delito. Cuando me gritó el pasillo pensé que iba a arrestarme. No sé mucho sobre él, pero he oído que lo expulsaron del ejército o algo así. Entonces, terminó como un guardia de seguridad en la academia. No se supone que debes sentirte, no sé, seguro en un campus. Este cretino es agresivo con los demás. Iba con su placa y su pistola a todos lados como si alguien lo persiguiera. Podría ser una buena forma de representar a la autoridad en un retrato. ¿Quién se casaría con un tipo así? Siento pena por su familia. Debe ser como vivir en un cuartel. En definitiva, alguien más a mi lista de evitar en Blackwell. Joder, como mola el revólver que ha dibujado aquí y la estampa esa militar, eh. Anda que no. Vale, no teníamos más. Teníamos este, eh. Aún no sé de dónde procede. Por alguna razón se sospecha de mí en cualquier circunstancia. ¿Quién diría que soy una molestia? Me preguntó porque estaba andando por los pasillos. No puedo responderle. Tiene tanta influencia sobre Viveca que me pongo súper nervioso acerca de él. Lo he visto reír con otros profesores y estudiantes, así que debe ser algo personal conmigo. Siempre parece estar cansado, pero yo estaría igual si tuviese que controlar toda la escuela. Pensé que su camisa olía a alcohol, pero supongo que será su perfume, ¿no? Joder. Aún recuerdo la primera vez que estuve en su oficina. Fue muy amable e hizo que me sintiera parte del mundo. Dijo que esperaba que me convirtiera en una gran fotógrafa y que algún día tendría que volver a Blackwell a devolverle el favor. Pensé que solo un deseo suyo, pero me hizo sentir mucho mejor. Debo pasar desapercibida cerca del suyo. Al menos hasta ganarme su confianza. Vale. Bueno, ya tenemos los personajes. Guitarra, tocar. A ver, vamos, cuántas cositas hay que hacer aquí. Hombre. ¿Eh? Ropa. Sí, a mí también me gusta tu estilo, eh, la verdad. Es una chica para mí esta. Cajón. ¿No puedo creer? No puedo creer. ¿Este que es nuestro padre o qué es? Feliz cumpleaños, Maxine. Nunca olvidaremos el día en que llegaste al mundo y cuando reíste por primera vez fuera moro a primera vista. Es un día muy especial. Te extrañamos, pero estamos orgullosos de que sigas tus sueños. Te amamos mami y papi. Besos. Qué grandes, tío. Vale, tenemos un póster. Autorretrato. Discos, cómo mola, tío. Tocar. Vamos a ver. Pues venga. Artista. A ver. Esa es una escena de una foto que tenía ella mirando las fotos, tío. Bueno, está hecha aquí, en esta habitación. Ah, vale. María. Pensaba que cantaría, tío. No sé por qué. No sé por qué. Vale. Bueno, ha estado bien. Pensaba que se pondría a cantar y... Pero bueno, ya está bien. Libro. Bradbury. Mirar. ¿Qué? ¿Mirar qué? ¿Qué es eso? Instant film is so damn hard to find and expensive now, but I can't help it. I'm analog, not digital. No hay nada como las antiguas, eh. Yo opino lo mismo. Ventana. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. Planta. I haven't forgotten you, little Lisa. Vamos a... Vamos a regar. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias? Bueno, vale. Joder, ¿qué consecuencias puede tener regar una planta, tío? Es que yo flipo, tío. Pero bueno, bueno, supongo que es... Que el juego te puntúa mejor o peor. Es que no lo sé. Mirar. Un día voy a organizar mi colección de películas. Un día voy a obtener una actual HDTV. Mirar. Parece que Dana me dejó una pequeña noticia post. La animadora. Hola, Max. Cogí prestada esa memoria para ver alguna película mientras estudio. Si la necesitas, ven a verme en mi habitación. Joder, vale. Great. Ahora tengo que ir a la flash drive de Dana. ¿Y cómo coño la ha cogido? ¿Ha entrado aquí? Joder, macho. A ver, mirar. Pues venga, vamos a usarlo. Cámara porn. Ah, vale. Hostia, cómo mola, tío. Cámara porn, tío. Hostia, es que claro, ves la palabra porn ya y dices... Cámara porn, bienvenida a Cámara... Hostia, vaya nombre le han metido a la página, tío. Tu sitio favorito para saber todo lo sobre cualquier cámara jamás producida. Tanto nacional como internacional. Haz clic en cualquiera de las imágenes para ver detalles del modelo. No puedo, ¿no? No. Warren siempre me hace reír. Es bueno sentir que ya he hecho un amigo real aquí. Warren Graham. Se llama Graham Warren o Warren Graham. Max, gracias por tus apuntes de las clases del profesor Jefferson. Ahora no dejaré de enviarte mensajes para agradecértelo. Tengo una mezcla bastante rara de shows. De shows, sectas, música clásica y otras cosas en esa memoria USB, por si las quieres ver. Gracias de nuevo por la ayuda. Soy un científico, no una artista. ¿Podrías explicarme en detalle cómo funciona una cámara? No nos vemos, Warren. Interesante. A ver. Philip Lorca de Corsha, mi hombre. No creo que podré tomar mi cámara a esos lugares. Mira esa imagen. Aprendo a Julia Cameron. Vídeo en la victoria. Hablando de cámaras análogas. ¡Ah, Dali! ¡Qué fantástico! ¡Dali! Dalí, eh Dalí, Salvador Dalí Creo que se refiere Vale, mirad Aguja espacial Esto que es nuestro padre Seattle Hostia, que jovencita, tío Está muy chulo porque Te puedes perder aquí el tiempo Pero vamos Basta para conocer Conocer mejor el personaje, ¿no? O sea, yo lo veo un puntazo, tío Mirad ¿Qué coño? Claro que sí, o sea No te dejes influenciar por una moda O sea Max y Chloe Best friends forever Who even says that anymore I'm going to have to call Chloe Eventually and find out what she'll say The longer I wait, the worse it'll be Idiot ¿Qué? 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 Hicimos ¿Cómo que lo cogisteis? Mmm, a ver ¿Tumbarse? No, de momento no Espérate Posita de peluche Hostia Hostia Se tragó el ojo del oso, tío ¿Qué es eso, tío? Regleta Ah, vale Para las luces Bueno, ya podemos cerrar esto Vale, vale Ya está Vale Eh Regleta Nota ¿Qué es eso? Warren Para Max o para quien lo lea El contenido de esta memoria USB Es de índolo gráfico Único y conflictivo Esta colección ha sido descargada Con el mayor cuidado Para ser exigente espectador Felicito a quien tenga Semejante gusto Y espero que disfruten Los haustos Caníbal Y Ultra Ultra Big Sense Paz Vale Foto Más cansada En serio Venga, hombre Que eres muy joven ¿Y yo qué? No la suelta la cámara, eh Vale Logro desbloqueado Red Ahí Eso tengo entendido Que son fotos adicionales Que no hace falta hacerlas Ni nada Eh Regleta ¿Y por qué coño Apagar? Vale Apagamos las luces, tío Tumbarse No sé si conseguimos algo con esto Pero O cambia algo Edgar Allan Poe Vale, ya está Vamos a ir a la habitación De ¿Quién era? No me acuerdo ya Eh De De la animadora, tío Pero no sé cuál era, tío A ver Eh Dana Dana, Dana, vale La habitación de Dana era Mírala ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño está pasando ahí? ¿Qué coño está pasando ahí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no lo ha hecho? ¿Qué ha hecho? Dana ha estado sexting con mi abuelo ¡Auch! ¿Cómo se encontró? Uh ¿Por qué me importa? ¿Por qué me estás incluso preguntando? Nunca hablas Solo zonas con tu cámara Por eso estoy hablando con ti ahora ¿Cuál es mi último nombre? Juliet Hostia Ahora me ha jodido bien, tío ¿Juliet Mason? Uh Juliet Mason Eso fue realmente triste Gracias por tu preocupación, Max Caulfield Por cierto, Juliet Ah Vale, ahora tenemos que retroceder Vale, vale, vale Vale, vale Eh, Juliet Juliet Watson Sé amable ¿Qué te parece? ¿Dan haría eso? Y te crees a Victoria, ¿no? ¿Y cómo...? ¿Y cómo hago, tío? No sé si salir Si puedo salir o no No No, no Necesito hacer algo aquí, tío Retroceder, tal vez A ver A ver Hey, Juliet Oh, sí, Max I've locked Dana in the room Because... Juliet Watson Sé amable ¿Qué hay? Eh, aquí Juliet Watson You be nice Eso sí que está bien ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Victoria Chase ¿Tienes a ella? ¿Puedes decir eso? ¿Pero por qué Dana iría a su abuelo? ¿Y cómo lo hago, tío? Ah, espérate, espérate Ahora me viene algo ¿Esto? No No, no es esto, tío Pues no tengo ni idea Que consiga una pista ¿Y cómo, tío? Retro Mapa A ver Dana, Stella, Taylor ¿Y cómo coño consigo una pista, tío? No puedo salir de aquí Bueno Vamos a ver Pizarra Letrero ¿Y qué pone aquí? Read this week edition Juliet, extreme reporter Mirar No tengo ni idea De qué hacer aquí, tío Habitación de Victoria Calla, calla, calla Calla, calla Vamos a entrar aquí Vale, vale Ahora vamos a buscar la pista Vale Pues me gustaba más la nuestra, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Ropa Zapatos Televisión ¿Qué pone aquí? Gaceta Vamos a mirar esto Yo creo que Victoria Yo creo que Victoria Put Juliet ¿Para no está aquí en España? ¿Qué pasa el día de los clubes? ¿Qué pasa? esa historia. Menuda alimenta, tío. Poster de personas desaparecidas. ¿Qué es eso? ¿Una entrada? Mark Jefferson, fotógrafo internacional, exhibición local, tal, 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 tal. Lleva este anuncio para obtener su descuento. A ver, mirad. No hace falta que lo digas. Mirad. Odia a Rachel Ember, la desaparecida, eh. A nadie le importa, perra. Joder, vaya alimenta, tío. Mirad, osar. Vamos a ver. Facebook, esto es, ¿o qué? Victoria Mother Chase, amigos, tal, suscriptores, tal, ese di no acaba. Bueno, parece que no ha publicado la foto. Esto es el email que necesito mostrar a Juliet. Ahora tengo que prestar esto rápido y salir de aquí. ¿Vale? Cayeron. Victoria Chase para Taylor Christensen. Taylor, lamento informarte que jugó una broma a la fabulosa Juliet y Dana. Lo único que tenía que hacer es decirle a Juliet que vi como su novio y su amiga coqueteaban. La muy idiota me creyó, así que prepárate para ver la novela de la semana. Juliet se lo merece por haberme quitado a Zack. En cuanto a Dana, ¿a quién le importa? Trae palomitas. Hija de perra, tío. Es que no merecería haberla perdonado, tío. Es que, ¿cómo le gusta el sarau, tío? Que decimos aquí, la farándula, tío. ¿Qué es eso, tío? Vale, pegatina. No. No. Como Victoria. Flipa, chaval. No, tío. Eso no lo hagas por eso. Boutique de arte, tal, 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 tal. Una impresora 3D, chaval, de 3.600 pavos, tío. Vaya pudrida de pasta que está, tío. ¿Y cómo demonios imprimó esto, tío? Espera, a ver. Ah, vale, aquí, imprimir mail. Ahora es cuando entra Victoria, ¿no? Mmm, aquí. Vale. Vale, un segundo. Vamos a acabar de mirar aquí. ¿Qué es eso? Ah. Querida señora Chase, gracias por su suscripción a la galería Croft. Por desgracia, sus trabajos no son compatibles con lo que pedimos. Apreciamos su esfuerzo y le deseamos lo mayor de los éxitos. Best. Amanda Cofo. Oh, cómo me alegro de eso, tío. Toma ya. Zasca. No le aceptaron las fotografías. ¿Qué cojones es eso, tío? Una exposición, parece. Mola mucho el efecto del espejo, tío. Mola mucho. Ropa. Falta... Ah, sí. Aquí falta Versace, ya, por lo que veo. Menuda elementa, tío. Vale, bueno, ya estamos. Ya hemos cotillado. Es que soy muy cotilla, gente. Ahora es cuando viene, ¿no? Y nos la encontramos. No puedes dibujar otra cosa, ¿no? Pues no, me he equivocado, tío. Me he equivocado. Juliette, le dices. Hmm. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dina. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. La ninja de Blackwell. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. No, tú si eso no me la des, eh. Y ya la busco yo. Yo entro en tu habitación y me pongo a buscar. A ver, mirar. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. En parte mejor, porque me gusta eso de mirar y cotillar, tío. A ver. Bandera. Bigfoots. Esa animadora de los Bigfoots. Vale, este es el pen. Uh, Dana's Facebook while I'm up and running. No, debería mirar. No, no, no miremos. Tanto no llega a mi chafarderismo. This is both sad and pathetic. Dana, no soy bueno escribiendo, pero sentí que debería decirte eso para que no me odiaras para siempre. Sé que actúo como un tipo duro delante de todos, pero nunca actúo contigo. No soy el tipo de hombre que mereces. Ya viste como me asuste. Si necesita dinero, házlo saber. Joder, Logan. Joder, much. Hablar. Juliet consigue que se cabree. Victoria no es maja. ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Jejeje. Jejeje. Go ahead and grab the flash drive whenever. Vale. Vale, bueno, aquí no tenemos nada más. Test de qué? Test de embarazo, en serio. That looks like a home pregnancy test. ¿Y qué? ¿Lo puedo mirar? Es que no sé qué hacer. Bueno, vamos a mirarlo. Uh. Mmm. No tenía que haberlo hecho, tío. Al igual que el ordenador, tío. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. Vale, vamos a ir para atrás. But I could rewind and make it up to her. Vale, el test está ahí. Vale, fantástico. Pues venga, vámonos. Vamos a pillar el... Esto. ¿Quién coño ha dicho esto, tío? ¿Ha dicho ella? Grande. Bueno, hala. Libro de maternidad. Esta está embarazada, tío. ¿Cómo cuidar tu bebé? Vale. Sí, parece que tiene toda la pinta de estar embarazada o... Bueno, pues va. Un mensaje de Warren. Vale, vale, vale. Joder, vale, vale. ¡Hostia! A ver. ¿Dónde era? No me molestaría esperar aquí para siempre. Me encanta el aparcamiento. Puedo contar los coches. Cuanto más me hables, más tardaré. Estoy de camino. Adiós. Hombre, es que el pobre muchacho lleva ya no sé cuántas horas ahí esperando. Tío. Como yo me encanto con la más mínima tu cosa... Me está molando mucho, tío. Mucho, 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 mucho. Vale. ¿Y el aparcamiento dónde está? La gran pregunta. Uy. ¿Qué cojones? ¿Y cómo lo hago, tío? Pero... Pero a ver, ¿cómo advertir? Alyssa, mueve tu cabeza. Si lo insistas, Max. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale. Sí, sí. Gracias por lo de hoy, pero no somos amigas. Hija de perro, tío. Bueno, mejor. Tener una amiga como tú. La verdad. Max, eso fue increíble. Gracias. Ha estado cerca. Sin problema. Vamos a dejarlo así. No problem. You have quick reflexes. Years of mad dodging skills. At least never change. That's why you're better off. You're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Vale. Bueno. Vamos a ir a buscar a Warren, que llevamos ya todo el episodio sin él, sin saber dónde está. A ver, dormitorios, mindwilding, atletic... ¿Y dónde está... El aparcamiento, tío? No creo que esté por aquí. ¿Podemos ir por aquí? Hostia, tótem. ¿Y eso? Ah, no puedo pasar por aquí. Vale. Mirad. Tobanga. Vale. Debe estar en un edificio principal o algo así. Aquí no estará, tío. Tengo que irme de aquí. Hijo de puta. Puedo hablar contigo. Pfff. Menudo hijo de perra, tío. Encima me llama Hipster. Como si él fuera aquí. Vamos. La representación de la humanidad. ¿Qué cojones? No entiendes lo que estoy diciendo. No. No. Y me dejad sola. ¿Qué cojones está haciendo? Intervenir. Vamos a sacar. Eso sí que traerá consecuencias, tal vez. Tengo un mosquito aquí. Estamos en noviembre, tío. Joder. Pobre muchacha, tío. Vale. No sé qué hacer, gente. No sé qué hacer, gente. Pero es que una foto no lo... Una foto no lo prueba todo, tío. Una foto no lo prueba todo, tío. Vamos a probarlo. Menudo hijo de puta, tío. Pero de esta manera... Nos ponemos en... Vamos a hacer lo primero que habíamos hecho, tío. No quiero tener a Kate enfadada conmigo, tío. Y si tengo que aceptarnos las consecuencias con el pavo, pues las aceptaré. Vamos a intervenir como habíamos hecho. Vale. Al menos tenemos a Kate de nuestra parte y nosotros... De hecho, la primera vez... La primera corazonada es la mejor para mí, eh. Creo. Vale. Ahí está Warren. Bien. ¿Qué le pasa a esto? No, no lo entiendo. ¿Cómo podrían Zac y Victoria hacer eso conmigo? Hola, Juliette. ¿Cómo estás? Oh, hola, Max. Perdón. Estoy todavía malvada. No te molesto. No te preocupes. No te preocupes, entonces. Tengo que ir a ver a Warren antes de que se quede. Veo. Sí, seguro que todos estarán partiendo después con Zac y Victoria. Y el club de Vortex. Sí, seguro. No te preocupes. Veo. Vale, gente. Pues... Eh... Vamos a ir a ver a Max. Venga, pa. Porque es que llevamos ya dos episodios a intentar reunirnos con él y... Vamos a hacerlo ahora. Ahí a Max. A Warren. El coche de Warren. Me recuerda a un Fiat... Un Fiat Uno. O un Fiat Tipo. Vale, vale. Voy, voy. A ver qué sorpresa me das porque me das un miedo, tío. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Aquí está tu flash. Gracias. No hay problema. Veo mis nuevas ruedas. Muy antiguas. Muy antiguas. En 1978, para ser exacto. Ahora podemos ir al coche. Gracias. Veo mis nuevas ruedas. Hay uno en Newburgh, solo 60 miles de ruedas. Ya está en el momento malo, Warren. Pero entonces... Así me estoy. ¿Tienes bien? Ha sido un día extraño. Ha. I bet. He oí que Victoria tiene una cara fulla de pintura. Puedo pagar dinero para ver una foto de eso. ¿En serio? Realmente. Quería que hubiera sabido. Probablemente podría haber dado una Kickstarter fund... solo para esa imagen de ella covered en pintura. Había sabido eso. Pero... Anyway. Victoria tomó mis fotos. Así que... Ese drama terminó bien. ¿Entonces? ¿Tienes la oportunidad de ver el movie booty en mi flash drive? ¿Esta da...? ¿Lo hemos visto? No. No. He estado demasiado ocupada con la clase. Y la vida. ¡Dame, chica! ¡Lo tenías como un año! O una semana. He revisado todos los títulos, drama queen. ¡Ja, ja! Cuidado de que veas el canibal. ¡Holocausto caníbal! La he visto. Ni de coña. Yo qué sé qué poner, tío. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can't a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. ¡Ouch! ¡Eso suena horrible como dices! ¿Cómo? ¿Cómo? Sensitive normalmente significa... No estaría teniendo sexo con ti. ¡Oh, Dios! Necesitas una mujer sensitive para caer tu a**. ¡Joder, macho! Vaya manera de ligarme. No quiero hablar de ello. 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 Este es un día extraño para mí. Es decir, literalmente creo que voy a caer. Puede ser una pesta, pero soy un buen escuchador. Y si de paso pinchas... Esto es entre tú y yo y yo. No social media. No te insultes. Max, por favor. Me. 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 Me.